Música Escuchadme allá abajo Este año, hace un año difícil la hermandad Está levantada por todos los hermanos difuntos Para que nuestra esperanza siempre lo tenga en su santa gloria Va a tocar el martillo nuestro hermano mayor ¡Joaquín! Vámonos mi alma Desde el suelo Vamos a verlo todos por Hugo Valiente ¡Alecho! ¡Poco! ¡Poco! ¡Puñadece! ¿Dónde vamos a sport? ¿No va a ser el suelo? ¡Por Gero, vay! que disfrutes mucho venga, yo te lo guardo un poquito más 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 capatá durante muchos años de la hermandad va por él para que su esperanza de triana siempre lo tenga su santa gloria va por él Joaquín vámonos otra vez mi arma desde el suelo y lo que yo mande nada más vamos a verlos todos por igual valiente vamos a verlos todos por igual valiente por favor vamos a andar un poquito más podemos andar vamos a andar un poquito más que podemos a la izquierda trompo a la izquierda trompo y lo que se le va a dar a la izquierda trompo y lo que se le va a dar a la izquierda y lo que se le va a dar Gracias por ver el video 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 Vámonos 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 Vámonos